Ayer te fuiste de mi casa por algún motivo, desánimo, decepción Dijiste que ya no regresarías más, dejaste que te afectara tu corazón Te estoy mirando y estoy esperándote, te invito que regreses a mí Ayer no estabas en mi casa, hoy quiero que regreses aquí Yo estaré siempre esperando por ti, como el padre que espera que su hijo regrese a él Yo estaré siempre esperándote, vuelve a mi casa, te recibiré Haré una fiesta en grande solo para ti, se regocitará tu corazón Abriré las puertas de mi casa, celebraremos juntos tú y yo Amor, paz y no son sentidas por haber regresado a ti Yo estaré siempre esperando por ti, como el padre que espera que su hijo regrese a él Yo estaré siempre esperándote, vuelve a mi casa, te recibiré Haré una fiesta en grande solo para ti, se regocitará tu corazón Abriré las puertas de mi casa, celebraremos juntos tú y yo Amor, paz y no son sentidas por haber regresado a ti Amor, paz y no son sentidas por haber regresado a ti Amor, paz y no son sentidas por haber regresado a ti Gracias.